Hemos terminado en los tiempos que habíamos planificado. Estas son las cosas que nos da Bomberos, que nos da el voluntariado. Y agradecerles a todo el compromiso que han tenido, a los que participaron en el equipo, a los que fueron parte del Excom, porque esto lo construimos todos nosotros. Y construimos este sueño de poder llegar a esta instancia. Quiero darle un aplauso para todos nosotros y a todo el equipo, porque hemos sacado la cresta. Por último, informarles que nos hemos transformado en el 51 equipo con prestigio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!